Cuando se está formando una colección se siente un poco de pudor porque son muchos años trabajando, es un esfuerzo evidentemente económico pero también de búsqueda de intentar formar algo diferente, algo que aporte algo nuevo, de poner en contacto a los artistas con el público y eso es lo que esperamos, que la gente encuentre alguna sorpresa reveladora y que disfrute con la fotografía. Muchos de estos artistas, sobre todo los más jóvenes, nunca se habían visto en México. Es interesante, por supuesto, ver una obra de Paul Strang, que es uno de los grandes nombres de la fotografía, pero también otras más contemporáneas que son menos conocidas. Buscamos un tema que nos parecía interesante, que es un tema referente en nuestra colección, como es el retrato, pero lo que sí es importante es poder compartir con los demás eso que para ti es importante o que te ha marcado en tu vida o que cada vez que lo ves te emociona es lo que más satisfacción te da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!